Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo canal nuevo y en esta ocasión de Oli BP, plataforma a nivel shopping BP, pagando, todo funcionando, diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad, pero antes regístrate, clave, clave y siguiente. Ve el video y inicio del canal, donde están las mejores oportunidades, donde están las mejores inversiones actualmente, donde estamos ganando cientos y miles de dólares de hace un año. En esta plataforma shopping, pero si te gusta el riesgo de la lotería, acá empiezas con 7 dólares y te da 2.3 diarios, podemos usar nuestro billetera de Binance, podemos usar nuestro billetera de Bybit, que nuestro token ya está en 7 dólares nuevamente, impresionante. 36, 12 dólares, 117, 39, 330, 110, 720, 240, 896, 30, 3600, 1200, 6,670, 2220, 13,800, 4,600, 33,000 y pico. Bien, acá es muy fácil, acá te dicen algunos bonos por invitación y demás, el sistema de referidos, vamos para acá, vamos a MET, recarga, copiamos y recargamos por la red de TRC-20 USDT, utilizamos recarga completa y recargamos única y exclusivamente por la red de TRC-20 USDT, recarga completa, ok. Para informar a la plataforma que se realizó una inversión, luego vamos a nuestro nivel de Bit y visualizamos que tengamos aquí el multilinguaje por si no entiendes algo y por aquí tienes el soporte técnico, cualquier duda, cualquier cosa, ahí está. Bien, te debe salir así desbloqueado, ok, de ahí para abajo pues tienen que estar los otros niveles, el nivel de tu preferencia. Yo normalmente en la BIP meto 1, 2, máximo, a veces 3 niveles, pero hasta allí. Las plataformas Shopping son de alto riesgo, no se sabe cuánto pueden durar, por eso cada uno es responsable siempre de sus inversiones. Luego vamos aquí a tarea y en tarea podemos ver el tiempo que falta y aquí la tarea está completa, ok. Entonces, al reclamar la tarea está completa, listo, ahí la tenemos reclamada, de momento, bien, ok. La tarea fina ahí, está bien. No olvides suscribirse y dar un buen like, gracias a todos por apoyo, aquí está la tarea completada. Luego lo que vamos a hacer es aquí ir a WITRA, pero antes quiero darte una vueltica por acá, un poquito lo que es el perfil de la compañía, un poquito ahí de texto, de lo que hacen, que no hacen, cuando hacen, cuando no hacen, gente entrando y saliendo, ok. Por acá tenemos, y vamos a ir a WITRA, y en WITRA lo que tenemos que hacer es, ya te llevo atrás, ok, 2.30 y vamos a retirar. Vamos a buscar nuestra billetera de Binance por la red de TRC20, perdón, USDT TRC20. Deposita. Vamos por aquí, ponemos TRC20 USDT, copiamos, chiquiti, y lo pegamos aquí. Bien, listo, 2.3, y le vamos a confirmar. En este punto siempre me gusta decir que la plataforma Shopping tiene retiro inmediato, esto atrae mucho la atención, si voy aquí a ti, regístrate así no vayas a invertir, pero llama mucho la atención la plataforma Shopping, ¿por qué? Porque recuperas en corto tiempo, en corto tiempo tienes beneficio, y de ahí para adelante, bueno, ganancias. Pero el otro lado de la balanza, que nadie te cuenta, pocas personas te dicen, es que el futuro es incierto, te puedo dar un día, te puedo dar una semana, te puedo dar un mes, no se sabe cuánto te puedo dar, por eso siempre te voy a invitar a que veas el video de inicio del canal, donde están las mejores oportunidades, donde están las mejores inversiones, ¿ok? Algunos me preguntó por mil, ¿y por qué sigue subiendo la Shopping? Porque hay mucha gente que simplemente pone en YouTube Shopping, gratis, ¿ok? Y a ese tipo de gente quiero llenarlas y nutrirlas de información, y decirles cómo funcionan realmente todas estas plataformas digitales, ¿ok? Para que vayamos aprendiendo todo sobre la marcha, y no se metan en cualquier plataforma que salga. Así que bueno, ojito con eso. No olviden suscribirse, darle un buen like, gracias a todos por el apoyo, el token sigue subiendo, TomCoin, un token que recomendamos en 3.2, 3.2, ahí por ahí. Vamos a nuestra billetera de Binance, resumen de billetera. Y podemos visualizar por acá que ya nos llegó nuestro retiro, no todavía, esto fue una noche, nuestro retiro todavía no está allí, vamos a ver, vamos a esperar. No olviden suscribirse, darle un buen like, vamos a ver el chismógrafo del teléfono, vamos a volver a actualizar, ¿cuánto fue que retiramos? Real Record, Wild Recon, retiramos 2.30, ¿ok? Vamos a actualizar nuevamente. Actualizamos nuevamente por aquí, y podemos visualizar que aquí está el pago, ¿ok? Pagando, funcionando, diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad. BPOI, de momento, está todo perfecto.